La Piedra Turquesa La Turquesa es una piedra que estimula el chakra de la garganta a través de sus vibraciones, está relacionada con las emociones femeninas, es también recomendada para problemas respiratorios. Es la piedra de la alegría, se considera una piedra purificadora, fortalece la parte mental y es además sanadora. Además de ser recomendada para problemas respiratorios, se considera una piedra purificadora, fortalece la parte mental y es además sanadora. Se considera también como un puente de comunicación entre el cielo y la tierra, libera patrones limitantes permitiendo la expresión desde el alma. Es capaz de armonizar cualquier estado emocional en que nos encontremos. Es una gema que además se encarga de proteger las malas influencias, promueve la relajación y la calma interna, ayuda a controlar los cambios bruscos de ánimo. La Turquesa sintomiza el nivel físico con el espiritual y alinea todos los chakras con los inferiores. Es una piedra que evita el mal de ojo, sana las viejas heridas del pasado y también sirve a los animalitos. Te recomiendo si vives en una ciudad con alto grado de contaminación, ya que ayuda a contrarrestarla. La Turquesa trabaja para lograr una buena salud mental, física en general. Desintoxica, alivia los efectos de la radiación, proporciona seguridad y empoderamiento, otorga coraje. Facilita la comunicación, el amor y la amistad. Tanto el agua marina como la turquesa estimulan el chakra de la garganta, el cual tiene un color azul o verde azulado. Su ubicación es la garganta y se relaciona con la glándula tiroides y el sistema respiratorio. Es el centro energético de la expresión. La recomiendan para mujeres que son muy sensibles anímicamente. Bien mis cuerdos, ahora vamos con nuestra respiración para contactar con los seres ascendidos y seres de luz. Si necesitas más tiempo puedes parar el video y nos dicen el 10 de copas, el 8 de pentáculos y el 6 de barras. Y la base de la barraja tenemos al 10 de pentáculos. Hoy nos dice nuestra priada que en finanza no nos debemos de preocupar, solo ocuparnos. Todo pinta de maravichas. Recuerda, el 10 es igual a 1 y el 1 es el mago, el que todo lo puede y lo que no lo inventa. Mira el 6 de barras. Un joven apuesto aportando un bastón y un laurel. Eso significa poder y logros. A su lado hay muchas personas que le ayudan. Esto es, tienes muchos apoyos sinceros y desinteresados. Aprovecha la racha, mi cuervis. Ahora no hay mucho sentimentalismo. Eso es oportunidad para los negocios. Mente clara, mente concisa. Yes. Esta carta también nos dice la habilidad que tienes para resolver y progresar. Adelante, mis valientes. Una consideración muy especial, no te jactes de tus triunfos, ¿eh? Los tienes, pero recuerda que con esto puedes hacer sentir mal a algunos que no la llevan tan bien. Y puedes seguir amistades buenas y sinceras. Los pentáculos nos dicen que has hecho muy bien tu labor, has trabajado mucho y eso tiene recompensa. Y sí, debes sentirte orgulloso o orgullosa de tus logros. Los demás lo verán por sí solos. Todos tus asuntos marchan bien y así seguirán. No olvides agradecer a aquellos que te han ayudado. Eso ennoblecerá tu corazón. En el aspecto amoroso estás forjando buenos cimientos para el futuro. Así tendrás una vida plena y en buena compañía. Puede ser un signo de aire, géminis, libra o acuario. En lo espiritual busca en Google tu número angélico que ya aparecerá con Los Ángeles. Hay una pista muy especial, encuéntrala. Felicidades, te lo mereces todo, cuervito, cuervita. Bueno, mis amores, los dejo con el consejito de Osho en Los Ángeles. Que nos ayudan mucho en nuestra protección, etcétera, etcétera. Gracias, triplicadas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!